¿Qué onda, muchachos? Buenos días, yo soy Erick Cruz. Bienvenidos a mi hotel de perros. Quiero enseñarte a escoger al mejor perro. Yo quiero que nos enfocamos un poco más. No en qué tan lindos son los perros, porque por supuesto todos son bonitos. Los perros tienen tres personalidades, dominante, amigable, sensible y tienen tres energías, alta, media o baja. Lo mejor es que tú puedas escoger un perro con la misma energía tuya o un poquito más baja que la tuya para que puedan tener un poquito de compatibilidad. A comparación de los demás perritos que tenemos en el hotel, en el Deica, ellos son más relajados. Yo calculo que es una energía media, media-baja. No están miedosos, Black sí es un poquito sensible, Marshmallow es un poco más amigable, la cola lo dice todo. Aunque no sea una decisión como muy a la carrera o muy emocional, sino que lo veas más bien con el perro que sea más compatible contigo. Entonces Jack es bueno para mí realmente. No es un perro difícil, pero sí requiere de mucho carácter, ¿verdad? Si yo me pongo muy emotivo con Jack, se aprovecha de mi emoción y de mi amor y ya empieza a tomar el rol de territorial y se pone agresivo con otros perros. Osita. A Osita la fuimos a rescatar hace poco. Osita es una perrita muy amigable, bien relajada, es una energía media-baja. Me encanta su tamaño, no requiere de tanto ejercicio. Puede estar en apartamento, puede estar en casa, puede estar con niños. Para mí es un prospecto perfecto para adoptar. Y luego Balú. Balú es un perro bastante dominante, es bastante terco también. Si tú sos energía alta, si sos una persona que tiene rutinas, por ejemplo los fines de semana, de ir a una montaña, de irte a nadar al lago, este es un perro ideal para ti. La más calmada que es esta viejita de esa husky, linda. Esta es la más alta, más o menos pitbull. Matías, es este güey me gana. Hola. Es un poquito reservado, un poquito inseguro. Es bien respetuoso, es una raza de trabajo. Así que requiere de que tú tengas más o menos esa rutina, que no seas una persona que va a una oficina y lo deja todo el día encerrado. Si vas a una oficina lo puedes traer aquí y se la vas a pasar feliz. Si vas a un lugar donde hay muchos perros en adopción y lo único que sientes es lástima, vas a tomar una decisión incorrecta y después te vas a arrepentir porque tu perro definitivamente puede que no sea compatible contigo o tenga necesidades que tú no sos capaz de darle. Bueno, sabiendo todo esto, espero que tomes la mejor decisión de tu vida. Si necesitas ayuda de un profesional, pues ya sabes que estoy aquí para servirte. No te olvides de suscribirte a mi canal, de comentar cualquier duda que tengas y darle me gusta si te gusta.